Durante este fin de semana el centro de la ciudad ha cambiado su imagen para rememorar el aspecto que podría tener allá por el siglo XIII. Segundo gran mercado medieval que ha sido inaugurado por la alcaldesa Rosa Romero. Un centenar de puestos, otras tantas actividades, exhibiciones, espectáculos de calle que atraerán seguro a numeroso público que de eso se trata. Tenemos además comprobado y así nos lo vienen diciendo comerciantes y hosteleros que el mercado medieval es un reclamo también para el resto de negocios y del entorno de la zona centro de la ciudad donde el visitante viene y se pierde entre el mercado medieval pero al final también va a nuestros comercios, va a nuestros hosteleros y por tanto eso es muy importante y por eso el Ayuntamiento de Ciudad Real sigue apoyando y trabajando para que este tipo de iniciativas pueda llegar a nuestra ciudad. Rosa Romero agradecía a la Asociación Cultural El Quijote la voluntad que pone para ofrecer edición tras edición cosas diferentes. Esfuerzo que ha hecho extensivo a los 21 establecimientos hosteleros de la capital que van a ofrecer durante todo el fin de semana menús, tapas y raciones con ingredientes de la época de nuestro rey fundador Alfonso X el Sabio. También felicitaba a la concejal Lola Merino y a su equipo por la promoción turística que hacen de esta ciudad organizando un fin de semana como este. Pues es hacer una oferta mucho más abierta y también pues adaptada a la propia realidad económica, no solamente tener la oportunidad de degustar un menú a un precio que puede oscilar entre los 20 y los 35 euros sino que para bolsillos pues o economías más modestas puedan tener también la oportunidad de degustar una tapa medieval a un precio de un euro o raciones que pueden tener precios en torno a cuatro euros. Fin de semana festivo en la capital con la gastronomía y artesanía como protagonistas principales. Gracias. 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 Gracias.